Me cogieron de los brazos, uno me cogió de la pierna, me tiraron por la rampa desde el segundo piso hasta abajo y me hice mucho, mucho daño y me hice también por daño en la cabeza. Es el testimonio real de un niño de ocho añitos que cuenta el calvario que vivió en su colegio y que forma parte de un documental que recopila las historias de niños acosados. Es un intento más para concienciarnos a todos de ese problema. Entrar en las aulas para romper el silencio de niños acosados. No tenía nadie, nadie se quería juntar conmigo. La gente me trataba muy mal. Y me pegaban puñetazos, patadas. Hoy aquí la palabra es suya, testimonios como el de más de 11 años. Me llamaban ballena, puta gorda, forra de hoz. Yo estaba siendo acosada. Mario, de ocho. Me estaba pegando patadas en mis partes y con las uñas me dimos un arañazo en la nariz y me hizo sangre. Y luego me dijeron que si les contaba a alguien que ellos me habían pegado, pues me pegaban también al día siguiente. O Victoria, de 13. Además de dejarte sola, te llaman marginada, para que sea el doble. Tienen mucha fuerza los testimonios porque son voces de niños reales, pero sus rostros son animación. Dibujos para preservar la identidad de estos chicos y acompañar su voz. Es mejor razonarlo que pegarnos. Ellos piden ahora a otros niños acosados que también rompan su silencio. Que lo dijese. Un documental de denuncia, pero que también asegura hay salida. Acabar con el sufrimiento depende de todos.